Comenzó de estupenda forma el tryout de la categoría U15 en el campo Ricardito de la Ciudad Deportiva, donde la directiva de Olmecas de Tabasco observó a detalle el talento local. Un total de 13 lanzadores y 5 catchers asistieron este miércoles por la tarde a demostrar su talento en el rey de los deportes. El presidente ejecutivo de la organización tabasqueña, Juan Carlos Manzur, el gerente general, Juan José Robles, y el gerente deportivo Félix Zuleta estuvieron checando a cada uno de los jóvenes que están en la preselección de Tabasco que competirá en el campeonato nacional U15 a realizarse del 12 al 18 de marzo en Hermosillo, Sonora. Por su parte, don Hugo Ríos estuvo encargado de verificar la velocidad de los lanzamientos tanto de los serpentineros como de los receptores. Tres jóvenes llamaron la atención de la organización del EDEN mexicano, destacando Emilio Pairó, de 14 años, que registró lanzamientos de 79 y 78 millas. También tuvo una buena presentación en la Loma de los Disparos, Hazay Valdés, de 13 años, que marcó 77 millas. Otro que destacó fue el lanzador derecho Manuel Asencio Jr., que tuvo lanzamientos de 76 millas, que, en la Loma, el primer lugar de la Loma de los Disparos, y que, además, se lo hicieron, les veías de la Loma de los 있�os, y que, además, se lo hicieron lasastones de la Loma de los Disparos, que le hicieron en la Loma de los Tapasco que presentaron en la Loma de los Disparos, y que también se lo hicieron en un plan de la Loma de los Disparos,